Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser, que descubre su poder. Y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No vas conmigo, solo vencer el desamor. Voy a alzar la voz, a bailar con la vida. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser, que descubre su poder. Y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No vas conmigo, solo vencer el desamor.